De tanto cantar soltera.com, Paula Arias, la líder de Son Tentación, está apechugando su flamante soltería. Ella no lo quiere decir, pero nuestras fuentes de jalea nos han dicho que sí, efectivamente Paula estaría soltera. Sí, siempre lo he mantenido ahí, sobre todo, papá y mi hijito siempre ha sido súper reservado en eso y yo prefiero que sea así las cosas. Pero soltera.com. Sí, mi DNI dice soltera.com.